Muy bien, chicos. Bueno, el día de hoy, mis amores, vamos a trabajar. Ayer estuvimos hablando acerca de las palabras y sus elementos, ¿verdad? Los elementos, ¿cómo forman estas palabras? El día de hoy vamos a trabajar con la formación de palabras y esta formación de palabras la encontramos con los sufijos y prefijos. Entonces, vamos, de la misma manera como se unen las piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Los unimos, se pueden armar palabras, ya que tienen una estructura que comprende dos partes. Una, invariable, que contiene el significado y es reconocida como lexema o raíz. Y otra que, este, como lexema o raíz, ¿verdad? Que designa el concepto de las, de las, vamos a ver, que designa el concepto de las palabras, ¿verdad? Un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un albergue, ¿verdad? Y otra que se agrega a la raíz para completar su significado y así formar nuevas palabras. A esta parte y un variable se llama morfema. Entonces, vamos a ver acá, o sea, tenemos acá el, vamos al, acá en la página tenemos los niños que están jugando, ¿verdad? El lexema, el lexema, el lexema o raíz, ¿verdad? Es la raíz de la palabra pelot, pelot, como tal. Y ahora el morfema, ¿verdad? El morfema es esta variable. Pelot es la raíz, la variable, en este caso, es el morfema. Entonces, veamos, puede ser pelota, pelotero, pelotear. Entonces, el morfema es esta variable, a, ero y ea. ¿De acuerdo? Este es el morfema. La raíz, 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 la que le permite rebotar. Pelotero, persona que tiene por oficio hacer pelotas o jugar, ¿Verdad? Y este, pelotear, jugar a la pelota por entretenimiento, ¿Verdad? Entonces, vemos acá, chicos, cómo encontramos, ¿Verdad? Este, cuando le agregamos, este morfema cambia su significado, siempre relacionado a lo mismo que es pelota, ¿Verdad? Pero cambia su significado en cuanto a la persona, ¿Verdad? Que jugar por por entretenimiento, la persona que hace las pelotas, ¿Verdad? Este, la pelota en sí, entonces, siempre un mismo afín que la pelota, pero al agregarle este morfema va también va cambiando su significado, ¿De acuerdo? Entonces, existen morfemas que modifican a los sustantivos, los de género indican si las palabras están en masculino o en femenino. ¿Verdad? ¿Verdad? Como en cocinero, cocinera. Eh, los morfemas de número que designan la palabra en plural o en singular, llave o llaves, ¿Verdad? Y otros modifican a los verbos para, este, señalar la persona, el modo y el tiempo en que se realiza la acción. Por ejemplo, estudiaremos. Si yo digo estudiaremos, esto será a futuro, ¿Verdad? Mañana estudiaremos, por ejemplo, ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿Verdad? O también nos dice acá, o por la primera persona del plural, ¿Verdad? Nosotros. También, entonces, si nos damos cuenta, chicos, acá, tenemos lo que son estos morfemas, ¿Verdad? Y a través de estos morfemas, nosotros podemos determinar si están en plural, si están en singular, esto quiere decir si hay una o varias personas, ¿Verdad? Sí, también podría ser. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el eczema, que recordemos que el eczema es en la, en la raíz de la palabra, y el morfema son las variables que encontramos al final de la palabra, ¿De acuerdo? Eh, tenemos también acá lo que son las familias de palabras, ¿Verdad? Una familia de palabras está formada por todas aquellas que comparten el mismo leczema o raíz, ¿Verdad? Que comparten la misma raíz. Con lo tanto, tienen cierta, este, esta relación en cuanto a su significado, ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos acá la palabra, este, primitiva, feliz. De esta palabra, feliz, se forman otras palabras derivadas. ¿Y cuáles encontramos acá? Felicitar, felicidad, infeliz, ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, encontramos la familia de palabras. ¿Sí? Este, este, la familia de palabras de igual la encontramos por lo que es el eczema o la raíz. Recordemos que el eczema es la raíz de la palabra, ¿De acuerdo? Y en este caso, en la familia de palabras, también, este, existen variables, ¿Verdad? En cuanto a nuestra palabra primitiva, que quiere decir nuestra palabra base, sería feliz. Entonces, 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 encontramos otras palabras derivadas. Felicitar, felicidad, infeliz, ¿De acuerdo? De esta manera, las clasificamos y las encontramos. Hay algunas dudas. Muy bien, entonces, luego, chicos, de, de estos, de los aportes y de resolver las dudas, vamos a pasar, entonces, a la página cincuenta y uno. Página cincuenta y uno. Tenemos en la página cincuenta y uno, la que son los prefijos y los sufijos. Entonces, vamos a, a conocer acá. Al observar, con atención, ¿Verdad? Se puede notar que al formar, eh, familias de palabras, en ocasiones se agregan, este, partículas, ya sea antes o después. De la palabra primitiva, la palabra básica, ¿Verdad? Como tal. Este proceso se conoce como derivación. Por ejemplo, tenemos acá, submarino, mar, ¿Verdad? Acá tenemos mar y también marinero, ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a conocer detalladamente los prefijos. Los prefijos son las partículas que se colocan delante, en este caso, de la palabra primitiva. Y que además de formar una, una nueva palabra, cambian significado de la misma. Por ejemplo, re, vivir, su, suelo. Si nos damos cuenta ahora acá. Los prefijos los encontramos en una palabra al inicio. Por ejemplo, si encontramos, este, vamos a ver, in, inventario. Si encontramos, por ejemplo, super, el prefijo super, super, héroe. ¿Verdad? Entonces, nosotros nos encontramos de esta manera, ¿De acuerdo? Este, la palabra superhéroe, super, héroe, ¿Verdad? Entonces, el prefijo lo encontramos al inicio de la palabra. Y al momento en el que agregamos este prefijo, cambia, este, como tal, el significado de la palabra. Ahora, vamos con los sufijos. Los sufijos son partículas que se colocan después. Estos se colocan después, ¿Verdad? Y lo modifican de igual manera, dándole un nuevo significado, ¿Verdad? Algunos expresan este valor aumentativo, ¿Verdad? Diminutivo o despectivo. Por ejemplo, casa. Encontramos la palabra casa. Encontramos casucha, casona, casita, ¿Verdad? A eso se refieren los sufijos. Por ejemplo, encontramos sufijos aumentativos, endiminutivos o endespectivos. Por ejemplo, tenemos aso, asa, on, ona, ote, ota. En diminutivo encontramos lo que es ito, ita, in, ina, iyo, iyan, siyo, siya. En despectivo encontramos jo, ucha, y ucho. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿Verdad? Si agregamos la palabra corazón y encontramos luego corazoncito. Corazoncito, ito. Este ito es un sufijo, ¿De acuerdo? Entonces, los prefijos, sí, exacto. Los prefijos los encontramos antes como, como teníamos acá multi, multicultural, superhéroes, revivir, ¿Verdad? Este, subsuelo, expresidente, como están, ¿Verdad? Y este, ahora los sufijos, nosotros los encontramos al final, los encontramos después de la, de la raíz como tal. ¿De acuerdo? Ahora pregunto, ¿Hay alguna duda? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿Verdad? Este, vamos, siempre continuamos en la página cincuenta y uno, y vamos a realizar las actividades que tenemos acá. Dice, analiza y escribe el significado de los prefijos, según la definición de cada concepto. Y luego, en el número dos, dice, completa la tabla con palabras derivadas de la primitiva, en este caso la raíz, ¿Verdad? La base, de acuerdo con su sufijo indicado. Recuerda, recuerda que si la palabra primitiva termina en ese, solo se agrega el sufijo, y yo, o ito, ¿De acuerdo? Nunca se puede cambiar por cito o sitio. Entonces, vamos a realizar estos ejercicios, ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, entonces, por favor, ¿Verdad? Terminamos la página cincuenta y uno, al finalizar la página, le toman foto y me lo envían, por favor, que no se les olvide enviarme foto de lo que trabajamos, ¿De acuerdo? Por favor. Doanofensión Doanofensión Gracias.